Vamos de a poco, oh, oh, hasta volvernos locos, y que la noche decida dónde como, oh, oh. Sí, ahora sí, bienvenida, ya, no, me estaba asustando, hoy hablo solo, no puedo dar con Pablo, no puedo dar con David, pero bien, bien. Che, escuchame, Has, recién saliste del programa, Reprocusiones con Amigos, el grupo, el grupo de la facu, no sé, del colegio. Yo ayer terminé de avisarle a todos que iba a estar hoy en el programa, así que estaban todos revolucionados, yo soy mi amiga, mi amiga de la facultad, mi familia, ahí me dicen, venimos ahora, venimos ahora. Che, bueno, primera vez en la tele. Sí, primera vez en la tele. Mirá que lindo debut, espectacular, pasaste de cabeza a la etapa de competencia, elegiste a este rapero español, ¿no? Este rapero madrileño que le está pegando, a facu le gustó mucho que hayas elegido esa canción, ¿por qué fuiste con Zeta en gana? ¿Por qué elegí la canción? Sí. Porque es lo mismo que yo decía en el programa, siento que hace una mezcla de estilo que te permite variar con los movimientos, no te encajona, por ejemplo, en el reddetón, en el hip hop, en los ritmos más latinos, sino que es como una variedad, y eso hace que la corea también sea muy mensátil. Perfecto, podés mostrar tu versatilidad. Ahora, ¿en qué ritmo te sentís más cómoda bailando? Que decís, la de tono y estoy en mi zona de confort. El reggaetón. El reggaetón. El reggaetón es el ritmo que para mí me sale mejor, intentando. Ok. ¿Hace cuánto que bailas reggaetón? Yo siempre, desde chiquita, bailé varios ritmos en una academia de mi pueblo y siempre estuvo el reggaetón. Pero más que me enfoqué en ese ritmo, fue a partir del año pasado, este año, que pude entrar a formarme también en un instructorado, con conocimientos más teóricos. Ok, ok, ok. Estás siguiendo el camino profesional, ¿no? Y estás adquiriendo una hocha de conocimientos y ahora la experiencia de este jurado, de la evolución de Adabel, de Facu Manseg, de Judy. ¿Qué te pasó cuando escuchaste la evolución de estos grosos? Es como que no crees que me estés hablando vos, porque... Me están hablando a mí. Claro, lo seguís en las redes y después le están dando una evolución. Nada que ver. Pero es como re loco. Escuchame, no sé si tuviste la oportunidad de empezar a interactuar con otros de los participantes, de seguirlos en las redes. ¿Pasó? Sí, estuve estudiando, hablé con algunas de las chicas. Decime con quién, por favor. Yo acá quiero anotar. ¿Con quién? Y quiero ver cómo van fluyendo estas relaciones entre los participantes. A ver, a ver. Bueno, Chiara lo ve. Chiara. Son un pueblo vecino. Nuestros pueblos son vecinos y nos conocemos. Ahí va, ahí va. Y hemos bailado. Sí, sí. Yo soy de San Basilio y ella es de Molde. Y estamos a 20 minutos en auto, más o menos. Entonces, le dije, ¿peor la identificación del lugar, de cercanía? Sí, sí. Y además que ya nos conocíamos por esto, por los pueblos cercanos. Claro, claro. Es como que los que conocen de los distintos pueblos vecinos, los que bailan, se conocen. Sí, los que bailan, todos. Somos pueblos con muy pocas personas. Entonces, todos nos conocemos con todos. Excelente. ¿Hay mucha competencia? ¿Dentro del programa? No, dentro de los distintos pueblos. No sé, si de repente van a algún club y hay competencia de baile. ¿Suele suceder que se encuentren en una competencia los pueblos? ¿Y vos representás a San Basilio y Chiara a Molde, por ejemplo? No me tocó. No me tocó con Chiara en ninguna competencia porque yo siempre nos viajamos para competir. Y nunca me tocó un pueblo cercano. Por lo menos en la danza. En todos los que son otros deportes. Y en fútbol, en todos los que el pueblo representan deportes, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok, perfecto. Che, ya, bueno, contame. ¿Estás con la familia en este momento en casa? Sí, los mandé a la cocina para que no me molesten. Llevame a la cocina, quiero ver a la familia. Por favor. A ver, vamos a conocer a la familia de ya a los Narrea. Quiero un buen grito de toda la familia contenta de ser. ¡Hola, familia! ¡Hola! ¡Hola! Ya, pausa. Decí hola. ¡Hola! ¡Hola, campeón! ¿Cómo va eso? Pausto, ¿cómo estás? ¿Estás comiendo? Sí. ¿Estás comiendo? ¡Chica! ¿Cuántos años tiene, Pausto? Pausto tiene tres. Y... Tres años. ¿Y cuál es la relación con Pausto? Y... Nos peleamos, pero es mi hermano. ¿Alto hermano? Es mi hermano. Perfecto. Tengo dos hermanos. A él y a otro hermano también de tres años, pero de parte de mi papá, entonces no está ahora. A ver, Pausto, ¿la viste bailar a tu hermana en la tele? Yo no tengo tres años. El Lorenzo es mi otro hermano. Tú dices que Lorenzo también tiene tres años. Sí. Vení que te quiere hablar. Pausto, ¿me escuchás? ¿La viste? ¿La viste a tu hermana en la tele? ¿Me viste bailar recién? Ah, qué pelo. No tiene mucha gana. ¡Está comiendo! No, no, no tengo mucho feeling con la nene. No la captas. No es por ahí. Che, y bueno, a ver, dame más integrante de la familia. ¿Quién está, mamá, por ahí? Bueno, ella es mi mamá. ¡Hola! ¿Cómo la viste, Has? ¡Hola! Hermosa, siempre hermosa. Nos escondió acá, ¿viste? No nos deja hablar. No, no, cuando me dijo que tenemos la familia escondida, digo, vamos con la familia. ¿Cómo es que está escondida? Es más, te digo, si te mostramos los pies, estamos en pantuflas, todos acá, muy relajados. Perfecto, y yo estoy empistada y empata. Olvidate, estamos todos así. Así, igual, igual. Mamá, ¿qué pasa cuando tu hija eligió el camino de la danza? ¿Qué le dijiste? ¿Cuáles fueron tus consejos? No, nosotros la apoyamos en todo desde chiquita, a mí también me gusta, y lo que ella eligiera iba a estar bien, pero se le nota que del alma, claro, lo que quiere hacer toda su vida es bailar, entonces, andá, bailá. ¿Hay familia de artistas o ya haces la primera? Mamá bailaba, siempre, todo el día. ¿Qué bailabas, mamá? Bailaba, un poco de todo, pero... Salsa. Salsa, bachata. Sí. Los trucos que hacía mamá. Todo. Antes. Bien, bueno, ahí... Claro, cuando era muy joven. Ahí tenés un apoyo para consultar a mamá y que te dé una mano para armar las coreos y demás, ¿o no? Es muy exigente, mamá, pero bueno, sí me ayuda. Sí. Pobre. Sí, pará, mamá, pero ¿por qué es exigente? ¿Qué te marca? ¿Qué te dice? Todo. Ella, si no está al 100% y perfecto, es como que me dice, pero mira, esto yo acá me faltaría, está bien, me dice, pero me faltaría eso, y ahí como, oh, no te conformás con nada. Claro, claro, claro. Está bien, pero... En busca de la excelencia. No te mata. Te banco, mamá. Sí. Muy bien, muy bien. Y pero así creces, Jame. Sí, sí, obvio. Olvídate. Bueno, tenés una familia hermosa. ¿Qué decís, mamá? Ella puede, entonces siempre se puede un poquito más. Total, total. Bueno, bien. Ahí la familia que te haga el aguante es lo más importante. Y me encantó conocerlos. Te mando un beso enorme. Bienvenida al programa y a seguir detonándola, ¿vale? Gracias. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por permitirme este lugar, esta oportunidad. Un beso enorme para vos. Quedate viendo porque vamos a seguir conociendo más participantes. Dale. Dale, buenísimo. Acá me quedo. Y todos los fanáticos y todos tus seguidores y todos tus amigos, decirles que tienen que ir a darle me gusta y reproducciones a todos tus videos a través de las redes sociales de Quiro, porque sabes que el programa es multiplataforma. En TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook vamos a subir tus coreos. Por ahí les tienen que dar me gusta y reproducciones si te están ayudando, ¿ok? Buenísimo. Besos ya. Que estés bien.